La diócesis de Valencia acogió el inicio del año jubilar de San Francisco de Borja con el solemne acto de apertura de la Puerta Santa de algunos de los templos jubilares. En Gandía, la celebración dio comienzo el domingo a las once y media desde la puerta de la Iglesia del Sagrado Corazón, más conocida como la Iglesia del Palacio Ducal, donde Monseñor Salinas abrió la Puerta Santa. Desde allí, la comitiva se dirigió en procesión hasta la Insigne Colegiata de Gandía, donde volvió a celebrarse el mismo rito de apertura, en esta ocasión de la Puerta de Santa María, en la parte lateral del templo. La Eucaristía de Apertura del año jubilar fue concelebrada por el abad Ángel San Eugenio, el cabildo colegial y representantes de la Compañía de Jesús, junto con párrocos y sacerdotes de la ciudad. El inicio del año jubilar en la diócesis continuó el domingo en la parroquia de San Francisco de Borja, con la apertura también de su Puerta Santa, presidida por Monseñor Javier Salinas. Esta celebración histórica para la parroquia comenzó en el exterior del templo y una vez dentro comenzó la misa, concelebrada por su párroco, Pedro Mirel. A la celebración fueron invitados todos los párrocos anteriores, vicarios, adscritos y sacerdotes hijos de la parroquia, así como toda la comunidad parroquial, el apostolado de la Divina Misericordia que tiene su sede en el templo, las comisiones falleras del barrio y otras entidades vinculadas con la parroquia. Además, la imagen titular de San Francisco de Borja restaurada en los últimos meses fue instalada en el presbiterio, donde está previsto que permanezca durante todo el año jubilar para que pueda ser venerada por feligreses y peregrinos. Gracias. 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 Gracias.